¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Am ic, ¡Aliás, un solo Xurell, el passebo ahí directa. Un punt, en� Cathedral ¡Aliás ya caigan a la partida! ¡¡¡Pic!! ¡Aliás! ¡Pic, ¡Ja, pero vosotije le colas ahí a sidm SFM. ¡Se ¡Viva Marqueta! ¿Con algo? ¡Sí! ¡Va! 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 ¡No se canta de las discusa que tú! ¿Qué? ¿Alba de una vez? ¡Sí! ¡No! 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 Muy bien, al menos para afuera. Si está llunyón, está llunyón para que cargas el sacallar y cagas la mano hacia abajo. Sí, muy bien, la pedrita que no lo haré. Estamos llunyón, estamos llunyón en la sorda. Sí. Buen nombre de los niños. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bone! ¡Vamos! ¡Vadaş! ¡Vaya el balcán! ¡Vamos! ¡No...¡ Lo, la que hace es, las lloras de otra pinta ¡F�로! ¡Aguda, Education! ¡Adiós! ¡Porque va a brava! ¡Venga, el bot! ¡Venga, la cambia! ¡Venga, forial! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Aquí está roda! Pues aquí está roda, no? ¡Key, Doble! ¡Qué fácil, ¿eh? ¡Gracias! 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 Es, 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 es... ¡Vamos! 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 A la casa de ti. Maservós pudo cambiar de lobre. Nada, pudo ser menos de lobre. Pero pudo ser no es pregúrgamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tal? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ahora! ¡Gracias,ame! ¡Claro, antes se ha quitado dos! ¡Los Mesú! ¡Oh! ¡Qué ha dado un Mesú! ¡Hoy la mierda! ¡Qué ha dado un Mesú! ¡Qué ha dado un Mesú! ¡Está lañado un minuto! ¡Pues si no ha hecho pasos! No ha sido además ¡No ha sido! ¡No ha sido! ¡Y ahí! ¡Aquí no! Si ha pitado la balza eso también ¡Caos! ¡¿Qué ha dado un mismo! ¡沒有 ese culerto! Yo sí culerto, eh ¡ teraz! ¡Las Tripoli! ¡Las Tripoli! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Neo! ¡Otra! ¡Tinora Messi! ¡YouTube! ¡Vamos, amos! ¡Gracias!